Lidiar con biberones malolientes es un desafío común para los padres. Aquí un truco. Talla bien el biberón con un cepillo, eliminando cualquier residuo de leche pegado en su interior. Lava los biberones con agua caliente y jabón líquido para platos. Sumerge los biberones en un recipiente con agua. Exprime un limón entero y agrega una cucharada de bicarbonato. Deja reposar toda la noche para asegurar una limpieza profunda. Tras la remojada nocturna, lava los biberones otra vez con jabón líquido. Si el olor persiste, repite el proceso completo. Después del proceso, permite que los biberones se sequen por sí solos. Este método efectivo ayuda a evitar que el bebé rechace el biberón por el olor. ¿Conoces otros trucos eficaces?